¡Ayúdame, está mal, está! ¡Oya! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Toma, Kuzi, esta curva! ¡Takumá! ¡Takamón, sejitura! ¡Yokachitonki! ¡Tamindo, producciones! ¡Nadera, ni más suelte! ¡Editeme, a escala para chonchis! ¡Oya! ¡Oya, oye! ¡Ajá! ¡Cina, siga, siga! ¡Ajá! ¡Oya! ¡Ajá! ¡Oya! ¡Y que viva Sara! ¡Ajá! ¡Huna! ¡Hanataki kuná! ¡Kaparimuncha y kikuná! ¡Kaswa manga kinaka! ¡Chipapu huya, yongi! ¡Kaswa manga kinaka! ¡Jipapu huya, yongi! ¡Kakukari shakunkian! ¡Ajá, suwaru, yongi! ¡Kakukari shakunkian! ¡Ajá, suwaru, yongi! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!